Chip-Chin, Chip-Chin Chip-Chin, Chip-Chin, solo los perros se acercan Chip-Chin, Chip-Chin, mi moza ya ronronea Chip-Chin, Chip-Chin, los perros saben siempre donde está lo bueno Y no hay nada mejor que una gata en celo Totalmente anormal Publican los días Totalmente animal Gata con jaudí Por medio de la callega Chip-Chin, Chip-Chin, va la gata que se estrella Chip-Chin, Chip-Chin, el cine porno la mima Chip-Chin, Chip-Chin, poco a poco es una diva Chip-Chin, Chip-Chin, la sensación montevideana Chip-Chin, Chip-Chin, es esta gata bacana Chip-Chin, Chip-Chin, ella junto a su jauría Chip-Chin, Chip-Chin, inventó la neorgía Chip-Chin, Chip-Chin, los perros saben siempre donde está lo bueno Y no hay nada mejor que una gata en celo Totalmente anormal Publican los diarios Totalmente animado Gata con jaudí Gata con jaudí Tip-Chin, Chip-Chin, Chip-Chin, Chip-Chin Que te gustó, que te gustó, que te gustó, que te gustó Tiene la canción de alguien que te gustó Gracias.